Carlos Freire, arquero del Parma Fútbol Club, flamante campeón provincial de segunda categoría al derrotar en penales al equipo del Santos de El Guabo. Carlos Freire, cuéntanos un poquito, primero, cómo nace como futbolista en el Parma, ¿de cuándo se inicia? Buenas tardes, en el equipo me inicié en el 2007, jugando el provincial, que era el juvenil en el 2007, arrancamos de ahí, debutamos en segunda categoría en el 2012, y de ahí para acá, pues bueno, siete años después, logramos el campeonato con el equipo. Importante, ¿no? La cantera, cómo se ha movido el Parma, ¿no? Sí, sí, fue una cantera bastante amplia al inicio, pero bueno, ya hasta la fecha quedamos dos o tres jugadores que nos mantenemos desde el inicio, y bueno, aquí seguimos dando lucha y entre los tres pudimos alzar la copa y decir campeón al equipo. En esta cancha, aquí donde estamos conversando en este instante, en esta polvorienta cancha, nació también equipo Freire, ¿no? Correcto, correcto, sí, en esta cancha efectivamente fue que me inicié, mis primeros partidos, mis primeros entrenamientos fueron aquí en esta cancha, prácticamente esta cancha es del Parma Fútbol Club y aquí seguimos. Este fue el sueño de todos, ¿no? Lograr el título con el Parma. Claro que sí, fue un sueño que nos hemos trazado hace muchos años, y en especial los juveniles, la ilusión siempre es tratar de llegarlo más lejos. Y bueno, pasó esa etapa de juvenil y ahora como senior estamos aquí y logramos al fin el sueño anhelado. La organización de la dirigencia ha sido fundamental, encabezado por don Ismael Reyes, que ha estado siempre al frente. Correcto, correcto. Don Ismael ha sido siempre un dirigente muy leal, súper honesto y nunca nos ha defragado en nada. Siempre ha estado al frente del equipo, en buenas y en malas. Y ahora que estamos todos subidos en el barco, pues que hemos quedado campeones, vamos a luchar por hacer un buen papel en el zonal, que es lo que se viene. La especialidad de Carlos Freire siempre ha sido atajar penales. Muchos han dicho atapar algunos penales en algunos campeonatos, pero cuéntales un poquito el penal que le da el título al equipo. Chuta. Algo bonito, lo mejor de mi carrera quizás sea parte este, el mejor penal de mi vida. ¿Se adivinó o cómo fue el asunto? Haber intuido en el penal fue algo reconocer al jugador, ya había jugado ante él años atrás y pude verlo patear en un par de ocasiones. Pude leer el penal y salí victorioso de ese y con ese penal prácticamente obtuvimos el triunfo. ¿Qué pasó por la cabeza de Carlos Freire luego de atajar el penal? Chuta, un sinnúmero de cosas pasaron por mi mente. Entonces, agradecido con el equipo, con mi familia, con el profesor Juan Carlos, que me brindó la oportunidad desde muy joven. Y aquí nace otro sueño, de seguir en esta batalla para en algún momento poder llegar a participar en una liga de mayor nivel. Ahora, prepararse para el zonal también es complicado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es primera vez que vamos a pelear un zonal a nivel de segunda categoría. Pero ya cuento con la experiencia del zonal cuando participábamos en la sub-17, que puede servirnos mucho. Igual el equipo cuenta con jugadores de bastante experiencia y creo que vamos a hacer un buen papel en el zonal. ¿Qué le dice a la hinchada que siempre ha estado pendiente del Parma y especialmente de Carlos Freire? Que no nos abandonen, que sigan pendientes del equipo, que el equipo está para largo y vamos a seguir luchando por mantener el campeonato. Muchas gracias. Gracias, Toledo. Gracias.